¡MÚSICA! 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 que esta máquina pueda decirme algo sobre mis poderes. Aquí tenemos un cofre, importante, bajo la escalera. Bien oculto, pero está. Vale. La verdad que el tema de las skins a mí me parece súper interesante porque yo creo que a estos juegos les aporta algo igual que me gustó mucho del Marvel Spiderman, ¿no? Que pudimos disfrutar de un montón de trajes y demás. Yo creo que aquí puede darnos realmente mucho juego y eso me gusta bastante. Esto parece que es la habitación de Iron Man, ¿no? Vale, sobre todo aquí están, claro, según con el personaje que vayamos en cada momento del juego y demás, puede estar bastante guay la cosa. Habitación del Thor. A ver, si hay que seguir por aquí, yo voy a coger y voy a esperar un poco todo porque creo que estos sitios son bastante divertidos. Vale, esto nos lleva a donde hemos venido, ¿no? Por aquí. Vale, y por aquí esta puerta me llevará obviamente a lo mismo, entonces, claro, tampoco es tan grande la zona esta, ¿no? Y vemos a... Vale, tenemos que pulsar un botón, pero voy a venir aquí a investigar un poquito por el tema de cofres. Que hay cosas chulas, pero lo estoy viendo y no nos va a costar nada, ¿no? Ahí están los buenos fragmentos, muy bien. Y vamos a ver qué pasa. Tengo muchas ganas de que salga ya el juego, por lo que os digo. Me parece una apuesta bastante interesante. Ya os digo que todos los modos y todo lo que trae creo que lo van a convertir realmente en un referente. O sea, tiene muy, muy buena pinta. Vale, venimos por aquí. Aquí hay otro cofre. Vamos a cogerlo también. Ahí está. Por aquí simplemente veníamos aquí, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya está todo. Vamos ahora a ver a Bruce y a pulsar el botón. Venimos aquí y ya sabéis, mantenemos. Increíble. Esto debería estar en un museo. Y ahora ya pulso el botón. Aquí hay otro cofre. Este no lo había visto. Y ahora sí que sí, el botón. Vale, pues ya está. Buenas tardes, Dr. Banner. ¡Hola! Conseguido. El super colega informatizado de Tony Stark. En realidad, solo soy un sistema muy inteligente. Un placer conocerla, señorita. ¡Kan! Pero puedes llamarme Kamala. Un placer, señorita Kamala. ¿Qué está pasando? No le llega suficiente potencia a la mesa de guerra. El sistema está en modo bloqueo de emergencia. Creo que activé los sensores de seguridad mientras estaba en el laboratorio. Vamos a tener que desactivarlos. Me ocupo yo. Vale, ahora hay que usar el ordenador. ¿Qué es esto de aquí, no? A ver. ¿Qué hora no lo tengo a usar? No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué? A ver, usa la consola de la mesa del laboratorio para desactivar los sensores. Vale, ese está aquí, ¿no? Claro, era aquí al lado, me he quedado perdido durante un segundo, en plan de qué está pasando. Vale, lo único que tienes que hacer es desactivar los sensores de forma manual. Eh, busca las luces rojas pequeñas. ¿Cómo voy a alcanzarlas? ¿En serio? Oh, claro. Brazos elásticos. ¡Ah, ahí va uno! ¿Vale? Es fácil. En una de mis historias, Iron Man tiene que disparar unas luces para que la viuda negra pueda infiltrarse en una base de hidra. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Vale, ahí tenemos otra. Y todavía nos faltan dos, lo bueno es que he visto que como reflejan bastante, no creo que deberían de ser ningún problema. Así que venimos contra esta, que también la tenemos a tiro. Y nos falta una que está aquí. Vamos a por ella. ¡Y al buen golpe! Vale, pues parece que tenemos que volver, así que vamos a ver a... Las tarjetas desafíos se han desbloqueado con peta de desafíos de Europa con 6 puntos desafíos que desbloquean objetos cosméticos. Eso compensa el juego en la tarjeta de desafíos. Ahora, en el menú personaje... Vale, ok. Esto es lo que os enseñé al principio en la parte de tienda y demás, ¿vale? Que está todo aquí en colecciones. Y tenemos un montón de cosas así súper chulas, ¿vale? Desde los trajes y demás hasta, por ejemplo, lo que digo. Tenemos el conjunto de los cómics. Tenemos... Es que la verdad que está bastante, bastante guay todo eso, ¿eh? Me gusta muchísimo. Porque realmente podemos ver cosas guays como, por ejemplo, lo que digo aquí. Lo de Miss Marvel, tarjeta de desafíos de héroe, por ejemplo. Tenemos todo esto. Y todo lo que hay de desafíos para cada personaje. Por ejemplo, aquí los contraataques, todas las opciones, está explicado en cada uno de los personajes. Y eso la verdad que es bastante, bastante bueno. Aquí estamos en campaña, ya sabéis. Quimera, reuníos, misión de la campaña. Hay que reactivar a Harvish. Y bueno, aquí vemos un poco también, ¿no? El personaje es nivel 1 ahora mismo. No es gran cosa. Pero ya os digo que poco a poco en el juego, pues, nuestros héroes irán mejorando más y más. Así que la verdad que creo que es una apuesta muy buena la que han hecho con este Marvel Avengers. Y como siempre me gustaría saber también vuestra opinión y que me digáis qué os parece a vosotros el juego. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Bien hecho, Kamala. Jarvis, vamos a buscar a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Pero, un momento, algo va mal, Dr. Banner. Eso no ha molado. ¡Santo cielo! Al parecer mi enlace de red neuronal se dañó cuando se estrelló el quimera. Es una tecnología de S.H.I.E.L.D. muy concreta. No puedo acceder a la base de datos sin él. ¿De S.H.I.E.L.? Vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora Sid lo dirige ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director Furia. Así que Hill es la única en la que sé que podemos confiar. Bruce, me... me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido... problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola. Soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María. Necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Y más se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Quinjet, señor? Eh... ¿Qué Quinjet? ¿Entonces, cuando Hulk apareció aquí, todo el mundo se asustó y huyó? Básicamente. Y no les culpo. Use la mesa de guerra para fijar el destino del Quinjet para su próxima misión. Las coordenadas de la comandante Hill dirigen a una instalación en una remota región de la tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las misiones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la... ...de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Vale, entonces podemos darle a la región y desde aquí podremos acceder... ...algunas misiones tendrán enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. Vale. Vamos a ir aquí y ya está, ¿no? Perfecto. Pues con esto entramos en la misión con, supongo, Kamala Khan, ¿no? Y en este caso, Kul. Espero que en esta lleguemos un poquito más a Kamala por el hecho de que... ...la hemos jugado poco con ella. Y creo que puede ser muy interesante que también comprendáis más de los poderes de este personaje. Vale, ya podemos usar a Kul para la plantilla de héroes. Perfecto. Ahora venimos aquí. Y aquí podemos seleccionar... Vale, aquí se ha unido alguien, ¿no? Muy bien. Vale, está uniéndose la gente. No, ya está, ¿no? Vale, pues vamos ahí a tope. Vamos a iniciar misión y al lío. Y bueno, parece que la misión va a empezar ya, así que vamos al lío. Tenemos que encontrar ese link neural. Tal vez el Mr. Stark puede encontrar más fotos de lo que pasó a Kav. Al menos espero que lo. Os voy a dar acceso a la frecuencia segura de S.H.I.E.L.D. Debería llevaros al bunker. Esperad. Recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando en lo caliente. A ver si podéis averiguar qué es. No lo pierdas de vista, Kamala. Y me han encontrado... Comandante Gil. No se preocupe. La guiaré hasta los inhibidores de señal. Vale, ahí tenemos el equipo mejorado. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a ir a Fulk. Vamos a abrirlo. Y ahí tenemos el cofre, ¿no? Vale. Vamos a intentar ir hacia el objetivo secundario. Hay una habilidad de élite de Ima cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Vamos a ir aquí y a ver qué pasa. Vamos a necesitar la billeta de Fulk. Que morro, ya os lo digo yo. Que vamos a necesitar la billeta de Fulk. A ver, vamos a necesitar ahí como podamos. A ver si Fulk viene y nos echa el capeo. Porque de verdad, esto tiene poder y rezo. Bueno, nos hemos quitado media vida con especial. Eso es bueno. Ahí está. Parece que estamos dejándonos de espillar. Así que guay. Ahí destruido. Vamos a acabar con todos. Vale, parece que he acabado con todo y no me sabe nada, ¿no? De recompensar. Vamos a curarnos un poquito aquí. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por esto. ¿Qué habrá dentro del edificio de Ima? Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que puede usar para abrir las puertas. Aquí está nuestro colega. Ya sabéis que es un jugador. No es la inteligencia artificial. Es lo que me mola del juego. Que realmente con el cooperativo tiene mucho ganado, creo yo. Vale, por aquí parece que hay varias cosas. Entre ellas un cofre con equipo que... Parece que está aquí el otro, ¿no? Tendrán que eliminar lo que esté interfiriendo en la señal antes de poder localizar... Vamos a por él. Sí. Vale, con esto hemos acabado con un grandullón. No sé dónde está ahora mismo Hulk, pero parece que él está yendo directamente a piñón, ¿no? Vale, vamos a ir por las plataformas estas y por lo menos intentaré coger algún tesoro. Ya que soy más elástico que todo el mundo, vamos a intentarlo. Vamos allá. Hay un cofre con equipo cerca. ¡Vamos con ellos! ¡Vaya! ¡Ey! Y al lío. ¿Qué ha pasado? Vale, creo que es que Hulk ha llegado a la zona... Ahí está, ha llegado a la zona de la misión, por tanto, salta a la cinemática. ¿Tú eres de los Avengers? Señorita Khan, un nodo de seguridad local de IMA está bloqueando la señal de S.H.I.E.L.D. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo para que pueda anular la interferencia. Vale, vamos a acercarnos al nodo S, Hulk. Jarvis tiene que hacer lo que sabe. Vamos a quitarle primero las coletas. Ahí está. Vamos a acabar con esto, este es un patirito. Eso no ha molado. Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me acaban de congelar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh! ¡Corre yo! ¡Eh, eh, no! Necesito asistencia médica. Ahí está. ¿Cómo te vas, Jarvis? Progresando. Le ruego mantenga esas fuerzas de IMA lejos del nodo de seguridad. No es que esté la cosa muy fácil, pero vale. Vamos, chicos. Podemos con esto. Vamos a ponernos un poquito y... A por este. 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 A ver. Casi tengo el control del nodo de seguridad. Estararé solo un poco más. Ya casi lo tenemos. Venga. Vamos Hulk. Que nos están haciendo fenomenal. Vamos a asistarnos aquí a todos de golpe. A soltar los cochos. Vamos. Vamos allá. Muy bien. Ahí Hulk. También con el ulti. Todo perfecto. Se ve enemigos, pero podemos reventarlos fácil con el combo aquí de Volcord. La verdad que la cosa está bastante guay. Ahí está. Nuevo punto de habilidad. Eso me gusta. Chocará. Heroica lista. Vamos un momento aquí. Debemos derrotar a estos enemigos. Vamos a acabar con los de Ima. Este fuera. Ahí está. Vale. Y volvemos con más. Vamos aquí a empezar a reventar literalmente. Y punto. Sin problema. Vamos aquí a golpear a todos. Sin parar de nuevo. Con Kamala Khan. Miss Marvel. Mirad. Cómodo revienta. Por Dios. Es que mola porque le meto unos patadones. ¿Para qué? O sea, fijaos. ¡Pam! Fuera. Patadones, cimiotazos, lo que haga falta. Este está preparado para cualquier situación. Vamos Hulk. Muy bien. Trabajo en equipo. Vale. Pues poneme que este ya está. Detector de señales. Alta y clara. Vale. El localizador les llevará al búnker de S.H.I.L. Vale. Seguiremos los pitidos. Aún no podemos contactar con la comandante Hill. No. Intentaré no entrar en pánico. Vamos a refugiarnos del frío, Hulk. Eh, espera. ¿Notas el frío? Los datos siguen sin ser concluyentes. Vale. Los malos. Vale, parece que hay que venir por aquí. Vale, parece que la señal nos estamos acercando. Así que hay que seguir por aquí. Debe estar por aquí. Yo veo esta chapa. Y como siempre, S.H.I.L.D. y sus búnkeres debajo de la nieve. Dándolo todo. Vamos allá. Gracias. Es bastante desagradable existir sin tener acceso instantáneo a toda la información del universo conocido. Sí, sí. Vamos a cargarnos aquí de activar esto. Ya leo. Vale, ahora tiene que venir Hulk aquí con... Hey, ven aquí, campeón. Ahí estamos. ¿Qué se siente? Al no tener el enlace, quiero decir, es como perder la memoria. No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que es como que te echen de la biblioteca. Ah, como cuando Ami me quita el wifi. Quite. Vale, parece que por aquí podemos. Así que, alien. Mira todas estas cosas. Será mejor que empecemos a... Vale, aquí voy a poner el cofre. Ya sabéis que intentaré coger, por lo menos, casi todos los cofres que pueda. Otra cosa es que, ya sabéis, que el compañero nos deje. Pero bueno, este aquí lo hemos cogido. Y por aquí tenemos otro. Así que vamos a cogerlo también. Ahí está. El enlace de red neuronal está cerca. Bueno. Vamos a mantener. Y lo tenemos. Algo seguro que sea algún jefe. Algo seguro que sea algún jefe. Creo que podríamos haber triggerado un sistema de seguridad clasificado clasificado. Avenger detectado. Hola, Avengers. ¿Cuánto tiempo? Nick Fury. Si me estáis escuchando, es que ha ocurrido lo peor. No estoy. Así que os necesito más que nunca. Sabía que sí podía caer. Y me aseguré de que pudiera levantarse. Con los protocolos, S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger al mundo. En tiempos como estos, cuando todo parece perdido, es cuando tenemos que mantenernos firmes. Os pido un favor. Entregate estos protocolos a uno de los subdirectores. Y así S.H.I.E.L.D. podrá renacer. Suerte, Avengers. Adiós. Ese era el director furia. El director furia de S.H.I.E.L.D. Me encanta. Los protocolos de los que hablaba deben de estar dentro. Vamos para adentro. ¡Uy! Fijaos que aquí hay cofres. Vamos a cogerlos. Antes de, obviamente, coger el conector importante. Vamos a abrir todos los cofres. ¡Madre mía! Vale, ahora sí que sí. Mantenemos y preparamos esto. ¡Viva! Les haré un seguido hasta dentro. Protejan el enlace. Puedo cargar los protocolos a un servidor seguro. Hay que hacer que estos datos lleguen al Quimera. ¿Podremos mantenernos a raya? ¡Ese es el espíritu! Vale, pues parece que tenemos aquí a los siguientes bosses. Aquí ya sabéis, nos hacemos grandes. Y buscamos acabar con ellos rápido. Sobre todo, golpes fuertes con... Con... Mis Marvel Camaracan. Y sobre todo, aquí... ¿Dónde salió el otro? ¿Lo hemos reventado ya? ¡És! ¡Sí! A ver aquí hay gente, ¿no? Vale. vamos allá me encanta eh, es muy top el personaje además con los brazos y demás que es extensible se nota mucho el poder que tiene vale, misión completada, perdiendo la conexión ha estado bastante top, tengo que decirlo me ha molado muchísimo y esto es lo que tiene el juego, es lo que os digo es un juego muy completo, tenemos muchas cosas que hacer, hemos en este caso podido colaborar con un compañero en una misión aquí bastante diferente y al final pues hay un montón de opciones para disfrutar de este gran juego como podéis ver aquí nos sale el tema de continuar la campaña así que vamos a darle directamente ahí vale vamos a darle un 5 que se la gana la misión es divertida es lo que digo, entretiene y bueno, ya estamos en nivel 2 con Kamala Khan hemos conseguido mejorar un poquito que eso siempre también ayuda y ahora vamos a viajar al destino para volver de nuevo a donde tendremos la siguiente misión como podéis ver el juego se estructura tanto con misiones como con estas cosas que podemos hacer tanto para levear personajes como para conseguir equipamiento como incluso divertirnos con amigos yo creo que es uno de los puntos más fuertes que va a tener este título también aparte de una muy buena campaña creo que con lo que han dicho y que van a ir actualizándolo y demás puede ser realmente una pasada con éxito ya puedo acceder a toda mi base de datos la directora Gil está revisando los protocolos de S.H.I.E.L.D. que también has recuperado que estás mejor Jarvis parece que todo funciona adecuadamente no tenéis ni idea de lo que esto significa para mí para S.H.I.E.L.D. gracias Bruce y a ti Kamala con esto podré empezar a reconstruir S.H.I.E.L.D. como es debido si alguna vez necesitáis algo llamadme estoy segura de que nos veremos muy a menudo será un placer directora siento que debería hacer un saludo o algo no hace falta buena suerte a los dos Jarvis podrás llevarnos hasta Tony esto llevará tiempo pero debería poder encontrar al señor Stark mientras he descubierto algo en la sala Harm que podría interesarle a la señorita Kam ¿la sala qué? la máquina holográfica de realidad aumentada los Avengers la usan para entrenar ¡fuala! ¿qué pasote? voy a necesitar un momento mientras tanto he descubierto algo que podría interesar a la señorita Kam en la sala Harm sin embargo debo advertir que el sistema podría ser un poco irregular ¿es segura? solo hay un 0,0001% de riesgo vale ahora estáis en la sala de Harm que es la la redata aumentada que es donde podemos cubrir las habilidades de un héroe en un entorno de combate simulado y aquí han puesto varias simulaciones la verdad que creo que aquí la han puesto ¿pasa algo? estoy un poco preocupado si está ahí de verdad soy el último al que querría ver no pasa nada iremos cuando estés listo vale pues esto ya lo tenemos entonces lo que digo hoy hemos visto un poquito más de este gran juego espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis pasado en grande que lo hayáis disfrutado soy yo serguero esto es KTS y nos vemos en la próxima adiós chau